MANTENER EL CONTACTO VISUAL Mantener el contacto visual con tu interlocutor, en primer lugar, es una cuestión de pura educación. Pero además, cuando lo hacemos, proyectamos autoconfianza y seguridad en nosotros mismos. También es una muestra de honestidad, porque en principio, cuando decimos la verdad, miramos a los ojos. Y en cambio, al mentir, solemos retirar la mirada. No olvides que mantener el contacto visual no consiste en taladrar los ojos de la otra persona. Esto incomoda muchísimo. La mirada ha de ser natural y, sobre todo, ha de mostrar mucho interés.